Esto es lo que podemos encontrar cuando examinamos un escroto, pero también podemos encontrar esto, o incluso hasta en un 15% de las veces podemos encontrar unas estructuras que parecen gusanos y la verdad que no son para preocuparse tanto. Por eso quedate hasta el final porque hoy vamos a ver qué es lo que hay dentro de la bolsa, pero de la bolsa escrotal. Cuando hablamos de bolsa escrotal nos referimos a la piel que cuelga y que contiene los testículos. Esta piel, que se encuentra por debajo del pene, suele tener muchas arrugas, pero dependiendo de la temperatura puede estar más lisa o más arrugada. Por dentro de la bolsa escrotal vamos a encontrar los testículos. Como puedes ver en el pizarrón, los testículos están acompañados de otras estructuras. Ambos testículos tienen forma de huevo y su superficie es completamente lisa y no presenta ningún tipo de nóbulo, irregularidades y por supuesto, no es dolorosa. Pero tengamos en cuenta que los testículos son una zona muy sensible y podrán ver que como le pasó a este seguidor, cuando uno autoexamina el testículo con demasiada fuerza, puede causar ciertas molestias. Por eso hay que ser extremadamente suave y cauteloso a la hora de manipular un testículo. Recordá que no solo se van a palpar los testículos, sino que alrededor del testículo hay toda una estructura, como si fuera una especie de gelatina se va a tocar, que se llama epidímio. Al epidímio se conecta el cordón espermático que contiene venas, arterias y el conducto deferente entre otras estructuras. El conducto deferente es la estructura por la cual circulan los espermatozoides y es la que nosotros vamos a cortar cuando hacemos una vasectomía. Cuando uno palpa la bolsa escrotal, este conducto deferente se puede tocar como si fuera una especie de espagueti o una especie de alambre un poquito más duro que el resto de las estructuras. Ahora, la bolsa escrotal no siempre es tan fácil de palpar. En algunas oportunidades, la bolsa escrotal puede estar extremadamente hinchada. Muchas veces, una de las causas más frecuentes es que se acumule líquido y esto es lo que se llama hidrocele. Esa acumulación de líquido puede dificultar tanto el examen físico del testículo, como puede confundirse con otro tipo de lesiones, como pueden ser infecciones o incluso una hernia inguinal importante. Existen otras situaciones en las cuales puede haber líquido dentro de la bolsa escrotal, que normalmente tiene líquido pero en pequeñas cantidades. Y es cuando el líquido se acumula como una especie de bolsita. Cuando tenemos esto, que es una estructura que contiene líquido, hablamos de un quiste. En este caso, un quiste de epididimo. Los quistes de epididimo suelen ser bastante frecuentes y en general, salvo excepciones, no requieren tratamiento. Cuando uno los examina, los quistes de epididimo se tocan como si fueran una pequeña uva, pero mucho más chiquitita la zona del epididimo, es decir, por fuera del testículo. Ahora, es sumamente importante que no confundamos esos quistes de epididimo con los tumores de testículo. Como viste en otro video, el testículo tiene una estructura completamente lisa y cuando uno lo examina, a veces puede aparecer esto, tumores, es decir, zonas que tienen una mayor dureza y que se encuentran dentro del parénchima del testículo. A diferencia de todo lo otro que te comenté en el video, cuando tenemos un tumor en el testículo es una verdadera urgencia y tenemos que consultar a la brevedad con el urólogo, ya que diagnosticado a tiempo, los tumores de testículos tienen alta chance de curación, como te expliqué en el video que te dejo por acá. Y seguramente a esta altura del video te preguntás por qué colocamos unos gusanos al principio del video. Y exactamente, hay una condición en la cual nosotros decimos que palpamos una bolsa de gusanos. Es decir, que al tocar el testículo y el cordón podemos palpar estructuras que parecen un montón de lombrices y que denominamos varicocele. Cuando hablamos de varicocele estamos hablando de una dilatación de las venas que van por el cordón. Estas venas, llamadas plexopampiniforme, en vez de ser finitas, van a dilatarse y van a formar un montón de estructuras que, cuando se tocan, parecen un manojo de lombrices. El varicocele es una enfermedad extremadamente frecuente, la que afecta a casi el 15% de los varones. Y afortunadamente, en general, no suele requerir un tratamiento, salvo algunas excepciones que te las voy a comentar en este video. Cuando nosotros tenemos algo que no sabemos bien de qué se trata, contamos con diferentes métodos diagnósticos, como te voy a dejar en este otro video para poder evaluar bien el contenido de la bolsa brutal, por ejemplo, una ecografía.